... y otras menciones a él en las cartas de Arguedas, confirman lo expresado y permite levantar una falsa interpretación de quienes piensan negativamente de las opiniones vertidas, positivas y negativas, que Quijano emitió en 1965 sobre todas las sangres. En una de las cartas a Murra, Arguedas le cuenta que, estando en Chile en 1967, buscó en dos oportunidades a Quijano para discutir con él los avances de su última novela y que tuvo largas sesiones de cuatro horas cada una en las que intercambiaron opiniones. Claro que recibió críticas en ese momento como seguramente también elogios. En todo caso, hay que pensar que Arguedas necesitaba esas opiniones del amigo y que por eso las buscó. Entonces, con esto termino, simplemente quería expresar que hubo una relación amical y que las críticas vertidas en la mesa redonda sobre todas las sangres eran unas críticas emitidas detrás de una profunda reflexión, pero también detrás de una amistad sincera que, como ustedes habrán podido apreciar, se remonta a muchos años atrás. Gracias. Acto seguido, escuchamos la intervención del doctor Aníbal Quijano Obregón, director de la Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder y doctor Honoris Causa de nuestra universidad. Un fuerte aplauso para él. ¿Quién interviene en esta mesa redonda? Muchas gracias, señor ministro, señor rector de la universidad, colegas de la mesa, distinguido público. No era mi intención, pero después de escuchar a Carmen María Pinilla y su cita, quisiera decir solo dos breves cosas antes de dedicarme a la pregunta que nos convoca. La una es, no me he preocupado, y quizás fue un error, de ventilar y de reorganizar esta extraña imagen, toda la vistificación que en estos últimos años ha rondado en torno de la mesa redonda y de mis propias relaciones con José María Arguedas. Pero esto es una deuda que espero poder pagar con algún tiempo. Por el momento, permítame apenas citar dos otras cosas. Una primera, es que cuando él recibió el premio Inca Garcilaso, a una ceremonia a la cual yo no asistí, él llegó a mi casa y me dijo, yo sabía que usted no iría, ¿a quién le traigo por esto, esto? Es la versión manuscrita de su discurso, yo no soy un aculturado. Yo permití a un par de jóvenes estudiantes, amigos, poner en orden el laberinto de la papelería. Es una de las piezas que después faltan en esa papelería. Si alguna vez aparece, ya sabe de dónde proviene. Una segunda, quiero aprovechar aquí lo que estuve escuchando de Max Hernández, y creo que es una buena ocasión de contarlo. Es verdad que con José María nos reunimos muchas veces en Santiago y hay una carta de él a Pedro Lastra, que está en el volumen de correspondencia publicada por Pedro, y le dice, acabo de estar siete horas con Aníbal discutiendo el zorro arriba y el zorro abajo. Pero esta fue una de las varias siete horas. Y la última fue lo que voy a contar. Efectivamente, hablamos largamente, no solo del libro, sobre muchas cosas, y estuvimos literalmente toda la noche. Estuvimos hablando hasta el amanecer, y formulamos juntos un proyecto que implicaba que él volvería a Chimbote, que tendría un asistente de trabajo en Chimbote, porque él se quejaba de que tenía poco tiempo para hacer su libro, y que los ríos profundos le habían costado 12 años. Por eso es que convinimos en que habría un proyecto diferente, que volvería a Chimbote con un asistente. Él quedó encantado con la idea, porque hablamos de muchas cosas. Se fue a las siete de la mañana y me dijo, más o menos, ahora sí estoy realmente, me siento iluminado, creo que esto es realmente muy importante para mí. Yo tuve tiempo de entrar a la ducha y luego ir a mi oficina de trabajo. Allí apareció a las nueve de la mañana José María, pálido, y me dijo lo siguiente, que de mi casa se fue a visitar a su psiquiatra, Lola Hoffman, y ella lo convenció de que no, de que ese proyecto no tendría sentido, porque era lo último que tenía que hacer. Se lo cuento al psiquiatra, porque al único anterior al que le conté esto fue a otro psiquiatra, a Javier Mariátegui, que era mi amigo. Creo que es bueno contarlo aquí. Hay ciertamente otros hechos que me gustaría también contar aquí, pero habrá tiempo, tenemos otra ocasión para eso. Creo que efectivamente hay una deuda pendiente que me permita limpiar esta extraña mistificación. Ahora hemos sido convocados por una pregunta que es muy importante y que me gustaría vertir en una formulación más próxima a nuestra historia argediana. Alberto Escobar escribió un libro que se llama La utopía argediana de la lengua y yo hice una reseña algo extensa de ese libro que se publicó en un número de Hueso Húmero. Creo que ahora nos han convocado a preguntarnos por cuál era la utopía argediana del Perú. Y esto es muy complicado, porque eso nos obliga a abrir dos cuestiones de nuevo. Bueno, porque la cuestión Perú, sobre todo la cuestión nación en el Perú, está reabierta. Es una cuestión pendiente, que nunca ha tenido efectivamente solución y que hoy está más abierta que en ningún momento previo, después de la derrota de Tupac Amaro, en el virgenato peruano. Y tras la destrucción de la primera gran revolución global descolonial de todo el período, que fue la revolución de Haití, entre 1790 y 1804, que fue efectivamente el mayor suceso político y teórico de todo el período. Eduardo Gruner, que acaba de publicar su libro en Buenos Aires sobre la revolución haitiana, para insistir sobre lo que otros hemos insistido en diversos textos, que esto no fue sólo una revolución global mayor, sino además que tuvo un impacto realmente profundo sobre la historia y la cultura contemporánea, comenzando por el famoso texto de Hegel, Dialéctica de las relaciones entre el amo y el esclavo. Él no nombra a Haití, pero obviamente sabía, es obvio que él sabía, porque tampoco habla la revolución francesa. Y por eso es que esos bicentenarios que ahora se celebran no pueden ser hechos omitiendo el primer momento más profundo, radical, después de la derrota de Tupac Amaro. Tras esa derrota, tuvimos, estamos celebrando las famosas independencias, y ocurrió lo que he llamado en otros textos una inmensa paradoja histórica, que es la posibilidad de que existiera un Estado independiente sobre una sociedad colonial. Porque exactamente la sociedad continuó no solamente organizada según las estructuras de poder que hemos denominado colonialidad del poder, sino que además esto fue empeorado, fue radicalizado. Porque la gran parte de la tierra que le fue otorgada a los, comillas, indios durante la colonia, les comenzó a ser arrebatada rápidamente para una nueva fauna terrateniente que se encostró en este llamado Estado. Era obviamente, no tenemos cifras estadísticas, pero si vemos las que existen para Brasil, que tuvo un proceso muy diferente, pero más tarde, el 93% de la población brasileña, y eso sin contar la parte amazónica, estaba excluida por completo de toda participación posible y la formación y la configuración y la gestión del nuevo Estado. Y sin duda ocurría exactamente algo análogo en un país como el Perú. Entonces, eso lo que crea es exactamente esta extraña paradoja. Una sociedad organizada en términos coloniales, donde no solamente no se desmontan los ejes coloniales, sino son reafirmados, encostrados, y no obstante, el Estado es independiente. Porque la metrópoli colonial, España, estaba en un curso acelerado acelerado de descomposición y decadencia, no solamente porque ha perdido la hegemonía, sino porque está subdesarrollándose, como diríamos, de la jerga posterior para los próximos 400 años. Por lo tanto, no podía ejercer nada de eso que hemos llamado neocolonialismo para Inglaterra o para Francia después de la emancipación del África. Entonces, esta paradoja histórica implica algo muy serio, sin lo cual no podríamos entender la vida y la obra y la presencia viva hoy de José María Arguedas. Porque no solamente la cuestión nacional está siendo reabierta, por fin, a fondo, pero también la obra y la vida de José María Arguedas, y obviamente también su vida y su muerte están siendo reabiertas, son una cuestión abierta. Por eso nos convocan a abrir de nuevo estas dos cuestiones que necesitamos efectivamente asumirlas como tales, como cuestiones abiertas, y explorar, indagar y debatir sobre ellas de nuevo. ¿Qué es lo que quiere decir esta relación entre Estado independiente y sociedad colonial? Para lo que aquí nos interesa en esta reunión, se trata sobre todo de cómo está armado un horizonte de sentido en el cual se asocian de manera absolutamente excepcional en la historia, pero efectiva y duradera, una episteme racista que parte y explica el radical dualismo de René Descartes con una veta utopística que incluye nada menos que la magnificada y sin duda quizás romantizada, pero experiencia no menos real de lo que había en el mundo llamado indígena, llamado indio, después y especialmente en el área que hoy después llamaremos andina. Esta asociación conflictiva pero real entre un dualismo radical que hace que eso llamado hombre tenga un don divino que hace de todo lo demás incluido el cuerpo humano naturaleza y que justifica por eso la idea de explotación de la naturaleza y declara comillas naturales a las demás poblaciones llamadas razas inferiores. Esto cuando después se extiende mundialmente el colonialismo europeo esto no solamente profundiza y amplía sino consolida un episteme racista que aún está presente en la mayor parte de la gente que está pensando en este momento. Este episteme racista es exactamente lo que aparece como cada vez más dominante con un Estado independiente bajo el control de una muy pequeña minoría de la población de cada país mientras la abrumadora mayoría que son comillas indios comillas negros comillas mestizos está excluida no sólo socialmente impedida sino legalmente prohibida en ese momento de toda participación posible en la generación y la gestión del nuevo Estado. ¿Y cómo salir de este enredo? Esto constituyó un auténtico nudo histórico para toda América Latina del cual no hemos terminado de salir. Comenzó la salida de este nudo con Haití pero la historia es conocida Haití fue destruida por casi 200 invasiones la última acaba de ocurrir con su terremoto desde Inglaterra y Estados Unidos hasta convertir a Haití no solamente en el país más pobre de América Latina sino probablemente en el país más pobre del mundo. Sin embargo allí ocurrió en ese lugar notablemente rico y cultivado.